anteriormente en el vídeo pasado les mostré uno de los eventos web que podrían ser implementados en nuestra región con algunos objetos de la colaboración con free free por triple a así que si aún no han visto toda esta información por aquí les estaré dejando la miniatura del vídeo para que vayan a verlo en este momento ya que en este vídeo les estaré mostrando la confirmación del regreso del criminal verde por parte de nuestro amigo el canal del york y algunos de los eventos web en los que estuvo regresando este skin así que el día de hoy presentamos así llegó el criminal verde en otras regiones y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar lo que serían algunos eventos que se implementaron con el regreso del criminal verde que de hecho para las personas que no tenían conocimiento de que efectivamente el criminal verde ya había regresado hace unos meses atrás pues por aquí les voy a estar mostrando lo que sería esta publicación la cual de hecho se estuvo realizando en diferentes regiones lamentablemente para nuestra región no se implementó lo que sería esta imagen sin embargo en muchas regiones de hecho para ser más exactos nuestra región tanto como la región de sudamérica como la región de eeuu fueron las únicas regiones las cuales lamentablemente pues no se estuvo implementando lo que sería esta votación en la cual teníamos que votar por algunos de estos paquetes para que estén regresando para el cuarto aniversario de free free y en todas las regiones estuvieron seleccionando lo que sería el regreso del criminal verde el cual de hecho lamentablemente no se implementó para nuestra región hasta hace unos pocos días que nuestro amigo el canal del george publicó lo que sería esto en el cual él nos mencionaba de que efectivamente podía le estaban enviando a todos los influencers al correo del juego lo que sería el criminal verde junto con una katana de hecho darle los créditos correspondientes ya que le hemos pedido permiso para poder utilizar lo que sería este pequeño clic en el cual él nos mostraba lo que sería el regreso del criminal verde que garena free free ya les estuvo enviando a ellos cabe mencionar que él es uno de los influencers que pertenecen a la comunidad de garena free free que ya él mismo nos ha confirmado que va a estar regresando lo que sería el criminal verde y de hecho un punto muy importante pues es que siempre que le envían algunos objetos o ya sean algunos paquetes o algunas skins a los influencers pues prácticamente luego lo estarían implementando también para todos los sobrevivientes y puedan consumir lo que serían sus diamantes así que ya está 100% confirmado lo que sería el regreso del criminal verde de hecho también por aquí les paso a mostrar lo que sería este skin que por cierto también darle los créditos correspondientes a nuestro amigo santi mández ya que él nos ha dado acceso a lo que sería su cuenta para poder mostrarle lo que sería este paquete del criminal verde que la verdad en lo personal me gustó demasiado de hecho en el evento en el cual vaya a estar siendo implementado para nuestra región creo que va a ser una completa estafa tendríamos que gastar alrededor de 1500 a 3000 diamantes y mencionó esto ya que por aquí les voy a pasar a mostrar lo que sería un pequeño clic el cual por cierto pues me pertenece cabe mencionar que yo le estuve girando lo que sería este evento en el mes de agosto si no me estoy equivocando que estuvo siendo implementado para lo que sería el aniversario de free free en otras regiones estuvo implementando lo que sería el evento de hecho yo contaba con un total de 122 diamantes que van a poder visualizar por ahí lamentablemente al momento de estar girando lo que sería este evento fue una completa estafa de hecho este es el evento más estafa que podríamos ver dentro del juego espero que para nuestra región no esté siendo implementado de esta manera porque realmente ustedes tendrían que gastarse demasiado diamantes en lo que sería este evento como van a poder visualizar por ahí yo contaba un total de 122 de estos diamantes y al momento de girarle lo que sería el primer giro de 20 diamantes van a poder visualizar que lamentablemente me dio lo que sería un skin de caja de luz o creo que era una granada realmente no recuerdo lo que sería ello hagáme saber ahí en los comentarios qué skin es esa de igual manera por ahí pasé a mostrarle lo que sería otro giro que de hecho fue un giro de 50 y lamentablemente solo me dio puro relleno de hecho pues ya no le quise estar girando así que pasé a otra región que de hecho por aquí van a poder visualizar que esta sería la región de brasil si no me estoy equivocando que también estuvo siendo implementado de la misma manera como lo van a poder visualizar por aquí cabe mencionar que este evento es una completa estafa de hecho por ahí le dio un giro de 19 diamantes y lamentablemente me dieron lo que serían cajas de armas que en lo personal no me gustó nada lo que sería este evento porque de hecho pues por ahí le giré un giro de 125 diamantes y lamentablemente tampoco no me estuvo dando lo que sería el premio principal de hecho van a poder visualizar todos los objetos que pude obtener sin embargo pues la bolsa de premios no estaba tan épica para mí lo personal de hecho creo que para nuestra región si también estuvieran implementando un evento similar a este creo que tampoco no van a estar colocando lo que serían premios épicos pero por aquí les paso a mostrar lo que sería pues esta temática de este evento que de hecho este evento queda completamente descartado no creo que vaya a estar llegando para nuestra región este es un evento especialmente que se anda implementando en otras regiones de hecho para nuestra región hasta el momento no se ha implementado un evento similar a este así que pues efectivamente queda totalmente descartado lo que sería este evento pero por aquí les paso a mostrar lo que sería la temática del evento que es una completa estafa muy aparte yo acabé de mencionar que por aquí también les paso a mostrar lo que sería otro clic que van a poder visualizar que en esta ocasión tuve que recargarme un total de 1159 diamantes y la verdad me consumí todos los diamantes y no pude conseguir lo que sería el premio principal de hecho el primer giro fue de 49 diamantes como lo van a poder visualizar por ahí nos tocó lo que sería una cajita relleno en lo personal pues no está nada épico lo que sería este evento en otras regiones que se andan implementando y de hecho espero que para nuestra región tampoco no se esté implementando de esta manera porque sería una completa estafa que garena free fare nos esté implementando un evento similar a este porque la verdad pues es demasiado difícil tener que conseguir lo que sería el premio principal de hecho en lo personal me gustaría que esté siendo implementado en un evento torre de tokens ya que en el evento torre de tokens al menos nosotros tendríamos que estar obteniendo cinco tokens para poder reclamar lo que sería el premio principal sin embargo pues en este evento que están visualizando por aquí no te asegura que vayas a estar obteniendo lo que sería pues el premio principal porque pues tienes que seguir girándole girándole hasta poder obtener lo que sería el premio principal de hecho por ahí van a poder visualizar que le seguí girando y de hecho no me daban el premio principal de hecho fue una completa estafa esta temática estuvo llegando para la región de brasil cabe resaltar que por ahí les voy a estar mostrando lo que sería este pequeño clic en cámara rápida para que ustedes mismos puedan visualizar que me estuve consumiendo todos los mil 125 diamantes creo que les mencioné al principio del vídeo no recuerdo muy bien pero efectivamente me estuve gastando todos los diamantes realmente me dolió tener que gastar más de mil diamantes para este evento lamentablemente no lo pude conseguir en la región de brasil sin embargo muy aparte de ello también quería pasar a mostrarle lo que sería este otro pequeño clic que se los voy a estar mostrando rápidamente por aquí al cual de hecho le pertenece a nuestro amigo santiméndez de hecho darle los créditos correspondientes ya que él estuvo girando lo que sería el evento pudo obtener lo que serían estos cinco toquen citos los cuales pues como todos bien saben la temática del evento es simplemente conseguir lo que serían esos cinco tokens para poder ir reclamando cada uno de los premios que estamos visualizando al lado derecho y también tenemos lo que sería esta mochila la cual te permite poder canjear lo que serían tres objetos por un giro totalmente gratis de hecho nuestro amigo santiméndez pudo obtener muchos de estos objetos lamentablemente no los estuvo girando para poder dar giros totalmente gratis pero efectivamente pues pudo conseguir lo que sería el premio principal que sería el criminal verde que en lo personal me gustó demasiado y bueno pues amigos prácticamente eso serían algunos de los eventos que ya fueron implementados en otras regiones hace unos meses atrás en el cual estuvieron regresando al criminal verde así que no se descarta de que efectivamente garena free fare en nuestra región no se esté implementando alguno de los eventos que les acabo de mostrar hace un momento así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like electrónica en bailar él